Cada 25 de noviembre resuenan las voces en el mundo que denuncian la violencia contra la mujer. La elección de esta fecha no es casual. Detrás están las hermanas Mirabal, tres mujeres que hicieron frente a la dictadura sangrienta de Rafael León y Dastrujillo en la República Dominicana y fueron brutalmente asesinadas en el año 1960. A continuación, comparto con ustedes mi visita a la Casa Museo Hermanas Mirabal, ubicada en Conuco Salcedo, República Dominicana. La típica del campo, la cerámica, son los urinales de la casa, trae lejillas para conservar. Lo cual de esta cocina se les remodelaba el fogón, antera de barro, el techo que era de carne y algunas maderas. Pero ya todos los utensilios de aquí son los urinales de la época. Esta cocina se le considera la caliente porque quiere que en verdad su cocina viera más para los empleados. Luego vamos a pasar a las molinas. Lo cual se utilizaba para engranar el maíz, moler el papel, también la carne. Lo que se encuentra en el canasto de brazos y cucharón de su lluvia. Así es. Y por allá dentro de la puerta, el comodo de la cocina. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Para todos los de la benedicta? Sí, se parecen. Vamos a pasar a la cocina principal. Vamos, seguimos recorriendo el museo a las hermanas Mirabal. Como pueden ver, toda una hermosura, muy cuidado. Para que las personas, los visitantes puedan disfrutar aquí en grupo. Vamos a pasar dentro. Ahora apagamos las cámaras porque ahí no se permiten fotos ni grabaciones. Hay espacios que nos han permitido por seguridad y por mantener todo intacto. Miren qué hermoso está esto aquí. Miren qué hermoso está esto aquí. Hermosa esta experiencia. Yo le invito que vengan a hacer este recorrido cerca de todo. Así es que es sumamente interesante conocer nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!